qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de super mario bros deluxe con su amigo peter que el día de hoy vamos a hacer el nivel secreto del nivel número 1 pero para poder hacer eso y agarrar las tres estrellitas que eso tiene tenemos que primero desbloquear el nivel secreto así que para eso tendremos que volver a repetir el nivel 1 y 2 para poder lograr esto si tú ya sabes cómo desbloquearlo y ya estás ahí y lo que te interesa es encontrar las moneditas de ahí te recuerdo que la descripción de este vídeo está el momento que bueno desbloqueamos este nivel y que tomamos ya las moneditas en el siguiente por si le quieres adelantar ya sabes que yo no tengo ningún 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 problema que este pues hagas lo que tú necesites al final del día para eso son los vídeos más allá porque luego algunos creen que estoy aquí como payaso para detenerlos no estoy aquí para ayudarlos para decirles mira aquí está la respuesta a lo que estabas buscando y ya está ya hay de enfuera si de repente algún comentario que hago te saca una sonrisa o algo más pues ya es algo adicional que bueno que lo haya logrado vamos a irnos por este camino hasta que lleguemos al punto en donde está el aro rojo para las monedas rojas y ahí está el punto para conseguir el nivel secreto de este nivel entonces todavía hay que caminarle un poquito cuidado cuidado traten de llegar al siguiente nivel con fuego porque es medio quisquilloso por los enemigos que hay ahí pero también si no tienen fuego de todas maneras en ese nivel lo pueden conseguir entonces también no es el final del mundo al menos traten de llegar siendo grandecitos sino tampoco no hay otro problema acá vamos a dar el salto que por ejemplo que no le doy también hacia acá y pueden ver que encontraremos este camino también hace unos homenajes muy interesantes a mario bros 1 si alguna vez lo jugaron lo saben perfectamente de lo que les hablo y vieron como tuve que hacer todavía un segundo salto para poder llegar hasta este punto no se les olvide ese salto que hice también pueden agarrar las moneditas porque no es el fin del mundo y después de eso vamos a poder este a encontrar este nuevo mundo secreto por si no lo sabías estos mundos secretos lo que generalmente hacen es que además de unas moneditas extras que podemos conseguir también nos desbloquean como un camino un atajo al siguiente mundo es como si fueras speedrunner que es cuando quieres irte muy rápido en los mundos quieres acabar el juego muy rápido entonces en vez de tener que echarte los otros seis niveles que nos hacen falta con todo y el castillo en cuestión pues no es necesario puedes saltarte lo cosa que van a ver que va a pasar acá aunque obviamente no nos lo vamos a saltar simplemente es para mostrarlos ahí además hay moneditas así que ahora sí vamos a poder entrar acá cabe mencionar que recuerden obviamente esto ya está grabado porque les quiero comentar que este cuando estaba a punto de acabarlo empecé a meter la pata muy feo y perdí este pues la vida entonces cuando entramos por acá y gracias a la magia de la edición van a ver que estamos otra vez como muy chiquito pero no importa ahorita vamos a ir a buscar la primera moneda obviamente bueno no obviamente algunos pueden esperar que esté aquí luego luego pero no está si hay una que va a estar en un tubo pero esa va a ser la tercera monedita así que mientras tanto hay que esquivar lo suficiente porque por ejemplo aquí en el centro podemos encontrar esta flor y con esta ya hacernos la vida un poquito más sencilla ya será cuestión de ustedes si quieren tratar de deshacerse de estos pulpos si no lo quieren hacer pero como pueden ver amigos aquí está la primera moneda hay que ayudarnos de este tubos que se van moviendo del amarillo que nos va a dar ese pequeño impulso es lo mejor y ahora vamos a ir por la segunda que no es tan difícil de tomar como uno pensaría simplemente hay que dejarnos ir por la bueno algunos que se llaman hoy un tubo por ahí secreto no es irnos por aquí abajito para así poder tomar esta moneda que acaban de ver y después de eso por ejemplo aquí me di cuenta que si tomamos estas ocho monedas que no son muy difícil las de las rojas si llegamos a tomarlas todas si no tenemos estamos chiquitos nos da un hongo si estamos grandes todo una flor roja y si estamos con la forma que tenemos ahorita de mario bros entonces nos da una vida extra por si llegamos a meter la pata pues al menos recuperamos la vida seguimos haciendo moneditas entonces es como que me dio un ciclo no sin fin y te vamos a ir por la siguiente moneda se pueden ir por la izquierda por la derecha eso no importa mucho acá decidirme ya un poco más por la izquierda y en este centro es en donde va a estar la tercera y última moneda como todavía estamos medianitos todavía podemos también es como podemos todavía agarrar la flor roja y con eso ya solamente hay que llegar hasta la parte de arriba y habremos logrado nuestro cometido también es el todo el tiempo que quieran si quieren hacerlo como speedrun y si sabes que es que lo tengo que hacer antes de tantos minutos adelante y bueno también si nada más quedan como rojo tampoco no es este la gran cosa para el último nivel de acá espero que les haya gustado esta bueno pues va a ser maratón de toda la semana de los vídeos de mario con aprovechando el lanzamiento de la película y demás entonces espero que les esté gustando que les esté sirviendo se había unido algo que no conocían y lo quieren dejar acá adelante ya saben que los estoy leyendo no importa qué tan viejos este vídeo no es necesario que comenten en el vídeo más reciente que quizás en ese momento puede ser algo de varios o que algo de batman o quién sabe o de persona mejor en este mismo me llegan sus comentarios los leo y demás así que y otra vez muchas gracias aquí pueden ver cómo se nos está abriendo está camino que les había dicho y con esto podríamos irnos por acá y llegarnos directamente al mundo este número 2 pero no 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 aquí lo voy a dejar amigos ya de aquí pues obviamente un save para que de aquí ya continuemos en siguientes partidas ahorita grabó el siguiente nivel y con eso habremos acabado los niveles del día de hoy y todavía voy a agarrar un poquito más para que así el día de mañana tengan lo que sigue nuevamente muchas gracias para verme elegido para ver estos vídeos espero que te haya entretenido que te haya ayudado a encontrar esa moneda que te haga falta yo soy tu amigo peter y hasta la próxima bye bye